Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo En esta ocasión estamos en Infamous Second Sound Y bueno, vamos a esperar a ver si terminan de hablar estos dos Bueno, vale, pues al parecer ya tenemos la opción de liberar el puente De poder pasar a la otra ciudad Como podemos ver aquí en el mapa Todo lo demás lo tengo casi todo hecho Bueno, o sea, han ido apareciendo nuevas cosas aquí Vale, hostia puta, se me ha llenado esto de cosas Hostia Bueno, pues vamos a hacer alguna de otra misión De estas voy a ir, de momento voy a hacer esta De la llamada, ¿dónde estoy? Bueno, no sé dónde estoy, pero estoy en esta llamada, ¿vale? Misión de enfrentamiento de distrito Pues vamos a empezar con esta misión Esta es mola, no me veo Con una vacilada Que crack Bueno, es bolsa, al parecer Aquí tenemos a nuestros amigos Vale, me he gastado todos los putos cohetes En el helicóptero Hostia puta Me voy a volver a subir aquí Hola, puto helicóptero Bueno, en verdad lo tengo ya casi destruido Hola, destruido digo, sí Una polla como una olla Me ha reventado Vale Vale Vamos a escapar Joder, tío Hostia puta Me va a reventar el puto helicóptero otra vez De verdad Buah, esto no es neón Vale, me he recuperado ya Vale, hostia Mira, mira donde Ah, que cabrón Desde ahí no le daba Pero desde aquí sí Buah, no tengo más Vale Me voy a ir hacia aquí A azotear el hotel Que tiene neón Efectivamente Hostia puta Es que corre más que yo Buah, casi me revienta Pero bueno Aquí tenemos Al helicóptero Buah, 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 buah Buah, buah, buah Buah, buah, buah Y yo pensando Que esta misión No era nada ¿Eh? ¿Eso por qué? Dispara ya Madre mía Con el láser Hostia puta Hostia puta Vale, ya me he cargado El puto helicóptero Hostia Civil muertos Dos civiles muertos Me cago en Dios Pero por qué Dos civiles muertos Vale, uno Y el otro Vale Y tenemos dos más Por ahí Que ahora mismo No los veo Pero sé que están ahí Vale Espero que no me vean Vale, están aquí Pero arriba O sea, están en la azotea Esta Creo O en Están ahí que sí Efectivamente Me da los Buah, mierda No, me quiero matar Vale Este también Y bueno Pues ya Hemos terminado Esta misión Y se acabó Madre mía Lo que me ha costado El helicóptero De los juegos Vale Pues ya tenemos Queda un 8% Vale Y esto Oh Estas misión No me molan nada Tenemos que encontrar A un A un tipo Y esta ¿Esta cuál es? Es que hay Hay cosas Que no aparecen Pero bueno Misión principal Ya es Esta Este trozo Y bueno Voy a ir De momento A hacer un graffiti Vale De estos Para enseñaros Bueno Joder Punto Bien Pues vamos a ir allá Ya está un poquito Lejos Pero vamos a ver Vamos a hacer algún graffiti Que mola en un huevo Estos Graffitis son Estilo Banksy Vamos 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 Espero no encontrarme Ningún enemigo Por el camino Esto mola Porque no se gasta No se gasta Y podemos correr Todo lo que queramos Hablando de correr Voy a rellenar Esto Que el El helicóptero Este me ha dejado Tieso Y bien Pues aquí tenemos El Primer graffiti Vale Lluvia rosa Vamos a ver Yo lo estoy haciendo Con el O sea Con el bien Y mola Porque dirigimos El El spray Con el Mando Vale Aquí vamos A rellenar Todas las Cenas Bien Vale La primera Capa Vamos Con Color Azul Y vamos A rellenarlo Todo bien Un cachito Bien Vale Otra Capa más Y supongo yo Que ya estará Porque luego Lo demás Lo Lo termina Solo El juego Hostia puta Pero yo no se Por que hemos tenido Que rellenar Tanto blanco Aquí Cuando ahora Hay que rellenarlo Encima de negro Vale Pues ya está Creo yo Que ya está Terminado Si Lo termina El Con Algún Detalle Muy bueno Que bueno Muy bueno amigos Pues esto Bueno voy a terminar Antes de Antes de dejar El vídeo Voy a hacer otro Que hay por aquí Ya Ya lo quitamos Este de aquí Estaban los dos juntos Realmente controla Vejito Hostia Vale Vamos a Por otro Policía Me anduse Mola Mola porque Salen los bocetos De O sea Salen bocetos Al lado Y tonterías Está todo O sea Me he pasado Para arriba Ah pero Se no sale La verdad es que Todo esto Está muy currado Del juego Del DUP Otra capa Ahora supongo Será el negro O azul A lo mejor Este no lleva Negro Vale Ahora supongo Que lo terminará Él Si efectivamente Que guay Como mola Bueno amigos Pues espero que os haya gustado Dadle a like Si os ha gustado Y nos vemos En la próxima Hasta pronto